Radio 3 en rtv.es barra a la carta. En la noche anterior entrevistaremos a la banda aquí, a Mago de Oz, en Radio 3. Ahora puedes juzgar cómo ha quedado la versión de La Santa Compaña. Colabora el cantante de Sacramento, Manuel Escudero, Mago de Oz. La Santa Compaña, versión finisterra, ópera rock 2015, estreno exclusivo en El Vuelo del Fénix de Radio 3. Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder las luces y el color del bosque en el verde. Algo se empieza a mover, algo a lo lejos se ve. La aturdiación del mar, un rumor, y el dios de las sombras instalada. La reina de la noche, tu dios, su majestad, la luna bien acompañada. De una procesión de almas en pena. Portadores de luz, rosas en un ataúd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!